Presentamos MacCoin, una moneda global para un icono global, la Big Mac. En 50 años, la Big Mac ha viajado por todo el mundo manteniendo lo que la hizo famosa. Es la misma en todos los McDonald's del mundo, tan universal que The Economist la usa para comparar monedas. Por eso, para su aniversario número 50, se convierte en una moneda respaldada por comida. Cada MacCoin vale por una Big Mac en más de 50 países de todo el mundo. Únete a la celebración desde el 8 de agosto. Colecciona, comparte o canjea tu MacCoin de edición limitada por una Big Mac gratuita. Disfruta de esta icónica doble carne, 100% de res con salsa especial, lechuga, queso, pepinillos y cebollas en un pan de semillas de sésamo. Y celebra 5 legendarias décadas con 5 diseños coleccionables. Felices 50 años y que vengan 50 más.